Germán un día tuvo un sueño, ser el adorno más importante del árbol de Navidad. Como en cualquier oficio, tenía que comenzar desde abajo, desarrollar habilidades y acumular mucha experiencia. Sonaba fácil, pero no lo era, hasta que un buen día... Como Germán, tú puedes alcanzar lo que quieres. Solo sueñalo, desealo y vívalo. Del BOD, para toda Venezuela, ¡Feliz Navidad!